El salón del automóvil es la fiesta de la industria automotriz en este año 2011, una industria automotriz que no se cansa de crecer, que no se cansa de presentar nuevos productos y en definitiva darle alternativas al consumidor. Por supuesto también creando muchísimas fuentes de trabajo. Estamos con Juan de Beril, quien es responsable de la marca Nissan en la República Argentina. Nissan que no solamente se puso con el tema de la Frontier y la Exterra, sino que en los últimos años también entró dentro del mercado de autos, empezando con el Tida en sus dos versiones, siguiendo con el Sentra y algunas novedades más que Juan simplemente nos va a contar. Juan, bienvenido a Power, bienvenido al salón del automóvil. Gracias a Tomás por estar con nosotros, contentísimo de estar en esta quinta edición del salón del automóvil. En un año además que por lo menos se espera el récord de la industria automotriz. Así que sé que hay muchos colegas con muchas novedades. He visto la verdad muy buena calidad de presentaciones. Pero Nissan también presente con nueve joyas, o sea nueve vehículos de los que estamos comercializando y tres novedades. Estas tres novedades son básicamente el March y el Versa, dos productos recién lanzados al mercado argentino, que en realidad de avanzada estamos pensando recién introducirlos para el año que viene. Están fabricados sobre la nueva plataforma B de versatilidad de Nissan. Y además presentando la nueva X-Trail con el último restyling, con faros de LED trasero, con una nueva máscara delantera, llantas 18 pulgadas y algunas cosas en el interior que han cambiado para bien. Decime, tanto el March como el Versa en esta nueva plataforma van a ser productos fabricados en la zona, van a estar en todo el mercado latinoamericano. Contanos un poco más de estos dos vehículos que de alguna manera van a ayudar a que ustedes hagan mucho más volumen dentro de lo que es el total de la torta. Exacto, la verdad son dos productos que vienen a entrar en la base de la pirámide del mercado. Están pensados para ser productos globales, a su vez para ser productos regionales, ya que están fabricados en México. También son fabricados en la India, en China, en Tailandia, en varias plantas más. Pero básicamente la idea es competir con el producto mexicano en la región. Contame cómo ha sido hasta aquí la performance tanto del CENTA que publicaron, que presentaron hace poco tiempo, tengo alguna gente conocida que lo ha comprado y quiero saber cuál ha sido la performance del auto dentro de ese segmento, que te diría que es uno de los más competitivos dentro de la industria automotriz. Segmento uno de los más competitivos, hay muy buenos competidores, sobre todo hay cuatro novedades. En tres meses hubo cuatro novedades muy importantes de fabricación nacional. El CENTA, un producto que también viene con muy buenas credenciales en otros mercados. En México es un producto exitosísimo, en Estados Unidos compite muy muy fuerte, sobre todo contra el Corolla, que es un producto que en Estados Unidos se vende muy bien. Y la verdad que estamos muy contentos porque sorprendieron las expectativas que teníamos. Teníamos un volumen estimado y estamos vendiendo un poco más de lo que pensábamos, con lo cual contentos. ¿Cómo ha sido la performance del TIDA? Bueno, entró fuertísimo allá en 2007 por noviembre. De a poco fue encontrando su lugar y no paró de crecer un solo día. O sea, todos los meses fue creciendo y si no pudo crecer fue por falta de disponibilidad nuestra. O sea, tuvo algunos baches de disponibilidad. Las fábricas estaban, la verdad, en el mundo anda muy bien el TIDA. Entonces, tuvimos algunos problemas de disponibilidad, pero ahora, digamos, con volumen, venimos, pero realmente genial. Liderando el segmento en algunos meses. Haceme un balance del Salón del Automóvil para Nissan, un Salón del Automóvil que ya está, más allá de que estemos en el día de prensa, ya está prácticamente terminando. Y vos tenés una visión de cómo fue, cuál fue tu expectativa. ¿De qué manera llegaste vos a los objetivos que te habías propuesto aquí en el Salón del Automóvil? Bueno, en principio, contentos porque, primero, por poder estar, por estar en el pabellón central, por tener una presencia de un stand de 800 metros cuadrados con 9 vehículos. O sea, para Nissan hace muy poco tiempo solo tenía una pick-up y alguna Pathfinder. Hoy en día tenés una gama mucho más amplia y sobre todo de autos que son el gran volumen del mercado. Con dos bellezas como son las Coupé, la 370 y el Roadster. Tenemos bastante variado, pero con una gama amplia. O sea, la verdad que mostrar todo eso nos pone muy contentos. Juan, muchísimas gracias por la invitación, por compartir con nosotros el Salón del Automóvil, por compartir con nosotros la industria automotriz y el Power de cada semana. Muchas gracias. Gracias a vos. Y quedamos en tomar un champán en los próximos días. Exactamente. Gracias. Te espero. Señores, seguimos en el Salón del Automóvil. Yo me voy a tomar un champancito con mi amigo Juan y en un ratito seguimos. La futura generación de la Ford Ranger, la nueva camioneta mediana de Ford, fue presentada en el Auto Show de Buenos Aires y está creada a través de la nueva estrategia de desarrollo de productos globales OneFord. La nueva Ranger será producida en tres continentes y atenderá a la demanda de más de 180 mercados en todo el mundo. En Sudamérica, los modelos que comercializaremos y la fecha de lanzamiento de la nueva Ranger están aún bajo definición, nos comentó Enrique Alemany, presidente de Ford Argentina. Sin embargo, podemos confirmar que la planta de Pacheco en Argentina, que produce la actual Ranger, ya está ejecutando los trabajos para la futura incorporación del nuevo producto en el portfolio 2012, como parte de una inversión de mil millones de pesos que se está realizando en la planta.